Agradecer infinitamente a Semillas AVE en conjunto con Zacata, porque estas son oportunidades que hay que tomarlas, son muy buenas para aprender nosotros en el vivero y también para los agricultores en el campo. Realmente hay un aprendizaje muy importante en todo lo que sucedió hoy día en la reunión y además muy buena participación de la gente, porque no es solo venir, sino además hacer preguntas y estar atento a las presentaciones. Felicitaciones por la presentación. Yo por lo menos aprendí mucho y anoté muchas cosas interesantes, que más o menos tenía un poco de idea, pero me sirvió bastante, o sea, me eduqué bastante hoy día en esta charla. He asistido a muchas charlas y cosas, pero hacía muchos años, que no tenía una información a través de una charla tan categórica, tan buena, ¿no es cierto?, tan educativa, tan formativa y tan útil, ¿no es cierto?, para uno que trabaja un poco ayudando a la gente, es muy importante como la existencia de la materia orgánica en el suelo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un factor importantísimo. Y lo otro que me gustó que se recalcara, ¿no es cierto?, es la oxigenación del suelo. ¡Suscríbete al canal!